¿Cuál es tu mirada, Edith, de eso que pasó con esa separación? ¿Entiendes tú que eso favorece o todo lo contrario le hizo un daño a ese partido? Bueno, era previsible, tal como dices, que esa separación se diera. Pienso que estaban unidos, los unía a la vocación de gobernar, o sea, sabían que si estaban juntos podrían tener una infraestructura más capaz de consolidar sus votos y por eso se mantuvieron. No porque ninguna de las partes creyera en la otra, ni siquiera porque fueran diferentes, sino que simplemente cada uno tenía su propio proyecto, su propia empresa, eran dos líderes que no tenían espacio ya para respirar juntos. Ellos lo negaron muchas veces, pero eso al final se consolidó. Bueno, pienso que obviamente de esta crisis ha surgido una fuerza diferente, que es la, como le llaman ellos, la fuerza del pueblo, un Leónel Fernández en otro sector empujando un proyecto muy desde atrás con respecto a la comodidad que tenía, de tener una infraestructura que era partido de gobierno, que tenía todos los recursos de gobierno. Le hemos visto probar de alguna forma lo que la oposición hace tiempo probaba en este país, que era un proceso, tenemos procesos electorales muy desiguales, con demasiada inequidad, y de alguna manera eso se replicó en las primarias, de ahí fue que surgieron esas denuncias y todas estas posiciones. El PLD lo tiene más difícil, evidentemente, no es más fácil para el PLD tenerlo de esta manera, por eso hemos visto que en los últimos días hay gente del PLD que está elogiando a la gente de Leónel Fernández, diciéndole que ellos probablemente quieran venir, haciéndoles niños a pesar de la ruptura tan dramática que tuvieron. Y he compartido este video y un poquito más al final, porque quiero agradecer a Ingrid Gómez de Mujeres al Borde, es una luchadora, una trabajadora, tiene su programa de televisión y de radio, y nos invitó, ahí estuvimos este fin de semana, así que muchísimas gracias. Hablábamos precisamente del proceso electoral, ahí hablaba de la división del partido de la liberación dominicana, tocó otros temas, y bueno, quisiera despedirme de este programa, dejándoles que comparte de esa conversación. Muchísimas gracias, muy honrada de poder compartir cada jornada con ustedes, gracias a la gente que está en el chat, que está activa, que comenta, gracias a la gente que está en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo y que ve este programa, son la mayoría fuera de nuestro país, y gracias a la gente que lo sintoniza a través de Tele y Radio América. Piensen, analicen, recuerden, no vendan su voto, es comprometer el futuro, sobre todo la gente que tenga esa tentación, a los charlatanes que salgan a comprar los votos, a manipular la gente, ojalá los atrapen y haya justicia para ellos, esa es una aspiración. Los ciudadanos y ciudadanas podemos colaborar grabando y poniendo en evidencia, como ocurrió, por ejemplo, en el proceso de primarias, y que esta sea una jornada cívica. Voten, voten, que no le tiemble el pulso, como dice la décima de Uchi Lora, voten por quien ustedes quieran, por quien quiera escoger. Este es el momento en el que la gente hay que dejarla tranquila, ya no hay que sazonar más, no hay que presionar más, no hay que hacer más campaña. La gente está clara, voten por quien usted desee, pero voten. Es importante que nuestra gente vaya a votar, sobre todo la gente joven, que es la mayoría, les decimos, no se queden en sus casas, hagamos este ejercicio y estemos pendientes de cómo se gasta el dinero de todos y todas. Es como si se hiciera un serrucho entre amigos, y entonces usted pone el dinero para el serrucho, y a la hora de decidir a qué lugar van a ir, usted no opina, no usted opina porque usted puso. Entonces así es el Estado, nosotros ponemos el dinero y tenemos que opinar, vamos a hacerlo este próximo domingo. Les deseo que la pasen muy bien, es una jornada para estar tranquilos, muchas actividades van al mínimo, ya los policías y los militares están trabajando en sus cuarteles todo el mundo, hay mucha gente que se va a movilizar, ciudadanos y ciudadanas que están trabajando, vote temprano, no se quede haciendo bulto en los sitios donde vayan a votar, y ojalá no haya ese tipo de gente molestando, esa plaga que se pone alrededor de los centros de votación. Yo espero que como se ha promovido y se ha dicho, que no se va a permitir esa compra y venta de votos, que todos esos plagosos que se ponen en los días electorales, porque yo los veo en mi colegio, no estén. Y si veo a alguno que esté llamando, haciendo señas, pitando, voy a llamar al teléfono que la Junta está ofreciendo. Así que nada, nos vemos el próximo lunes, que estén bien. Teleradio América tiene programación especial el domingo, así que pueden seguir desde acá estos procesos, y por supuesto por todas nuestras redes sociales. Así que me marcho y les dejo con un poquito de lo que compartía con Ingrid Gómez, a quien reitero, mi agradecimiento. Yo creo que él se salva de que le cuenten los votos, obviamente la posición de Hugo Veras, las posibilidades que tiene el PRD, eran posibilidades muy remotas, muy limitadas. O sea, eso era una práctica. Hugo Veras tampoco es una persona que digamos que es un político. No, suspirido, suspirido. Está comenzando, tiene un rol público porque participa en medios de comunicación y contando con eso, de que es una gente conocida, aquí sobre todo en el distrito, que es donde él se somete a escrutinio, bueno, que tendría alguna posibilidad. Pero no la tenía, y obviamente en el PRD, que es un partido que va a menos. Yo creo que lo más simbólico del caso de Hugo Veras es el mensaje que manda de lo que es el PRD hoy. Es lo más simbólico. No Hugo Veras en sí mismo, porque no creo que fuese más trascendente de ahí. De hecho, es el aporte simbólico de que uno que es del PRD se fue al PRM, pero que dice que realmente está en otro equipo. Si no, lo que significa ese PRD. ¿Qué significa para ustedes como comentaristas y periodistas que tocan los temas políticos? Una franquicia pequeña, pero de gran facturación. Una franquicia pequeña de gran facturación. Pero además no sé hasta dónde va a seguir facturando, porque tú mencionabas a Peña Gómez hace un momento, que es el PRD al día de hoy, cuando lo que ha ocurrido con Hugo Veras significa que el Partido Revolucionario Dominicano por primera vez desde los 70's no tendrá a un solo representante en la alcaldía del Distrito Nacional, nada más y nada menos. Porque con la renuncia de Hugo Veras y la renuncia de todos los aspirantes a regidores, simplemente el PRD no postula a nadie. No va a tener a nadie, ni siquiera en el Consejo de Regidores. ¿Pero por qué creen ustedes que Hugo Veras, a último minuto, independientemente de que no tenía posibilidades, se dice que Miguel Vargas, el presidente del partido PRD, había pedido a las personas que estaban trabajando en sus equipos que apoyaran al PLD. ¿Ustedes entienden que esto es cierto? ¿Qué verdad hay detrás de la renuncia repentina? Él dice que hay cosas que se ven y que no se ven. Él mismo dijo que lo que dijo, pero no lo dijo claro. Pero lo deja ver. En la entrevista con Cababa lo deja ver, hice contacto con algunas personas que supe que trabajaron en el proyecto de Hugo y no se sentía respaldado. Hablábamos de la candidatura de Gonzalo Castillo. El Partido Revolucionario Dominicano, por pocas personas que tenga el día de hoy, ¿pudo haber hecho más ruido o no con la candidatura de Hugo Veras? ¿Pudo haber tenido más posibilidades? Estaba haciendo propuestas. Era la única candidatura. Tenía proyectos. La única candidatura visible. ¿Dónde estuvo Miguel Vargas Maldonado cuando él hizo ese intercambio de juguetes por botellas, que incluso fue la portada de la mayoría de los medios? ¿Se capitalizó eso como...? ¡Gracias!